El clima aquí se puso más raro después de que las espontáneas Nuestro equipo que era lindo Se parió en seis pedazos ¿Cómo haces mi querido Rafa cuando se cae un espejo, se rompe? Cuando juntas los pedazos ya no vuelven a ser igual ¿No Jota? Y todo empezó después de la amistad de Mara con Jota Las chicas ya no, las chicas hablaban, no me caes Pero nadie sabía, en las cámaras, en pantalla todo parecía bien bonito Para mí también yo no sabía Yo fui a saber todo lo que ha pasado Todo el clima de las espontáneas fui a saber en vivo con la gente que nos ve Tomate Y una cosa, un consejo que doy Yo creo que Carloncho también va a pensar lo mismo que yo Las chicas por ahora funcionan en equipo Ellas no sirven individual Hasta entonces no Porque ustedes son las chicas espontáneas Un nombre van a construir, ojalá De aquí adelante Pero ustedes funcionan en equipo Y este equipo está partido en seis pedazos Quebrado Mira, ya que hay rivalidades Y estamos en un reality de competencia ¿Por qué? Como hay dos grupos espontáneas ¿Por qué no se... ¿Por qué no se... ¿Enfrentan? ¿Enfrentan? En una competencia Y la que gana El equipo que gana Ya son las espontáneas oficiales Que se podría decir, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta A las chicas espontáneas Que me están escuchando Que se molestaron un poquito De la... Mientras ellas Discutían, ¿no? Nuestras chicas acá de Vex Se reían Se reían Hacían bromitas Hacían como Muñequitos Como títeres Hablando Yo quería escuchar Las espontáneas Lo que piensan No, no sabes Lo que acaba de pasar acá Más que risas Yo... Yo no sé Pero han dicho el nombre De una participante Y... Y yo he escuchado Aj por ahí Aj Aj Así como cuando Rafael me intenta hablar francés Jota, fui yo por si acaso Y fue un comentario Y fue un comentario Que le hice a Segarra No fue por Mara A mí, a mí A mí no me ha hecho nada Por si acaso Yo no tengo nada que ver acá A mí no me metan Que yo he hecho un comentario A Segarra Y por eso dije Aj Y justo dijeron El nombre de Mara Y dije Aj No, yo creo que Eso es algo Que no se debe tomar A la broma Porque Ha sido algo Entre Juan y Melisa Ha dicho algo Y ella le dijo a él No lo ha dicho Porque ha soltado El nombre de una De la Yo creo que Estáis desfilesando Pero ha sido Que he declarado La cosa Sonos feos Sonos feos Sí, sí, sí Fue así Tal y como ha dicho Eric Fue igualito Se encanta Realito Mara, ¿qué te parece? Pero es un tema de celos Yo veo celos acá Obvio Pero sí es la ex Y estaban En el mismo ¿Tienes celos tú, Stephanie? Obviamente no celos Pero sí le molesta Y lo voy a decir Ahora escuché un comentario Que decían Este Que Mara Nunca lo había aclarado Diciendo Yo sé que lo de Majin Boo Y ella Lo quería armar Con la O la otra chica Pero lo mío Y lo de Jota Sí fluyó Alguien Eso es lo que Mara Dijo ayer Entonces quedó por acá Ese comentario Y qué fue lo que fluyó entre ellos Porque siempre deja un comentario así Y qué fue lo que fluyó Por eso por este lado hay un poco de celos Y por eso la expresión Cuando se escucha el nombre de Mara La pelea de las espontáneas ¿Aj? Aj No mentira No en verdad este Yo no me quiero meter en este tema En verdad Este es un tema de ellas Este es un tema entre Mara y Jota Y entre las chicas Y yo no tengo por qué opinar Y tú estás celosa De Jota Pero por qué podría estar celosa Si estoy con mi enamorado y estoy feliz Pero y qué tiene O sea ¿De qué estaría celosa? Claudia Dándole por ti Por favor En serio A mí no me metan en este tipo de cosas Porque yo no tengo nada que ver acá Y celos no hay porque ¿Hacia quién debería? Con celos o sin celos Reality que quiera armar Si se quiere hacer conocido La que quiera reality es Mara Jota ama a Valentina Y se va a quedar con ella Punto Me lo acaba de decir a mí también Ama a Valentina ¿Y tú? La que quiera reality es Mara No yo Así que Yo no quiero O sea Yo no voy a opinar de nada No pero ahora sí Yo creo que llegamos a un extremo Porque Yo pensar que esta Ilurido, ilusionada ¿Cómo se habla? ¿Eh? ¿Ese cuchicheo? ¿Cómo se habla? Cuando te ilusionas Sí Cuando te pintan pajarito Cuando te afana Yo prefiero Creer Que ella estaba ilusionada DJ Que creer Que estaba haciendo todo Por un show Para figurar en pantalla Es mejor estar ilusionada Tomate Espero que lo responda ella ¿Estaba ilusionada O está haciendo por Por show Por reality Sí Hola Ya Sí, sí lo dije O sea Lo dije en su momento Dije que sí O sea No hay nada de malo En que me ilusione No hay nada de malo En que me guste alguien O sea Me están echando Disculpe chicos Vamos a jugar en un ratito Si no porque En un ratito En un ratito Carlonjo retírate Porque por tus convicciones Tú no te metes Al reality En todo caso Este Rafa Tomate Que vaya para allá La chica No pero de verdad Fuera de broma Me incomoda Que estén aquí O que estén sentados Fuera de bromas No porque mira No es broma Lo que acabo de escuchar aquí Rafa Con todo el cariño del mundo Yo me puedo prestar Para momentos chongueros Pero Llévenselas allá Te lo juro Que a mí me incomoda Ver la cara De Ay no lo quiero Y hablo Pide micro Y a mí me desespera Llévenselas para allá Llévenselas Llévenselas allá Terminan allá Hacer su jueguito Y luego ya Yo vengo acá Y hago lo mío Carlos Enrique Bandera Pero mira Mira lo que escuché Aquí ahora Mara Intentó echar la culpa A Andrea Queriendo decir Que estaba queriendo Hacer un reality Con Alexis Pero de verdad Ella Está haciendo un reality Con J Intentó echar una culpa A Andrea Y está haciendo igualito Así me dijeron Rafa Por favor Todo lo que tú quieras O sea Yo ya llegué al límite Que si quieren hacer su reality Quieren hacer lo que quieran Quieren figurar Lo que quieran Qué bonito Me encanta Pero de verdad A nombre de todos los chicos Que han venido Los que de verdad De repente En algún momento Hubieran sido espontáneos Chicas espontáneas Muchas gracias A partir de hoy Yo no sé Qué me dirá después David Tello Productor general De ese programa Pero De modo propio De modo propio Chicas Muchas gracias Por el tiempo Váyanse al set Que parece que es lo que más les gusta Ahí van a tener cercanía Con el micro Porque yo No me voy a prestar A hacer un alcanza micro En esta parte del programa Ni a estas alturas Casi cumpliendo Tres meses aquí en la tina Chicas muchas gracias Pónchenlas Que las van a recibir allá Para que hagan Cosas muy bonitas No pero mira Mara estaba Metida en un tema Junto a Andrea Qué fuerte Pero sí Pero por ejemplo Priscila jamás opinó Prefirió quedarse calladita Haciendo la chica espontánea Siguió hablando Que todas Son sus amigas Débora también Una chica linda Creo que a todos Aquí le cae bien Y peor que Todas van a pagar El pato Tomate No sé Pero lo que Lo que Rosángel ha dicho No sé A mí me preocupa ¡Carloncho! ¿Qué ha dicho Rosángel? ¿Carloncho se va a molestar Conmigo después? No quiero que ¿Qué ha dicho? Feni Mejor dile a YouTube Porque si no Me toca yo Se va a molestar conmigo Ya, ya Ya, yo lo voy a decir Agarró y dijo Apareció Carlonchito Dijo La culpa La tiene Carloncho Rosángel ha dicho eso Por traer las escuelas La culpa de todo La tiene Carloncho Así dijo Rosángel Ahora te van a echar La culpa a ti Carloncho Yo no creo Chicos Ya pues Las van a llevar Vayan Yo ya cuando Ustedes Este Estén bien bonitos Todo Normal Pasamos Y jugamos con los muchachos La mascarilla Acá O sea Mira Tomate Es chévere Es bacán Ya Como decía mi vieja Bueno es culantro Pero no tanto Entonces yo estoy aquí Y tú te das cuenta La fascinación Porque les encanta Les aloca Les excita Las pone de manera extrema Este tipo de Este tipo de cosas Se nota O sea Y no hablo a título personal Porque de repente Alguna de ellas Puede verse tocada Y tú dijiste algo bien cierto Rafa Yo no hablo de manera personal Porque no voy a decir Hablo de cuatro Menos de una Hablo de tres Menos de dos Yo hablo del grupo Como se ven como grupo O tú cuando hablas De algo en conjunto Hablas de manera individual A las chicas espontáneas También les pido Para no Para evitar Malos entendidos conmigo Que sepan diferenciar Cuando yo hablo de ellas Como grupo Lamentablemente Todas están ahí Pero peor Quedaría yo decir Ella sí Ella no Hablo de manera general Y a que le caiga el guante Que se lo chante Pero yo no más Las quiero a mi lado Y lo digo públicamente A ver ven Tengo una acá Tengo dos acá Ven amor Ven acá Tres acá Tengo tres acá La que está al costado Del amigo Pecho de Pato A ver Ven acá también Y Ah no te confundí por los No 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 El hombre es Muy bien Déjalo al amigo Pecho de Pato Déjalo por favor Entonces Para mí no es problema Tener nuevas chicas Mira ve Tú que tienes Tú que tienes Pero que hace Me hablaste que tienes algo Un qué Un talento Ya ves O sea Ayer las escucharon Ahora todo el Perú Tiene talento Y es bacán Es bonito Es chévere Así que es normal Chicas y muchachos Ajá Porque me encanta Bex Eso Me fascina Bex Eso Me aloca Bex Presentamos A las nuevas espontáneas Oh Cardocho Por Dios Cardocho Gracias Yo voy a pedir un favor Que las chicas Voy a sacar esta vaina Las chicas espontáneas O las ex No sé qué decir ahora Porque eso Las espontáneas Son de Cardocho Pero que vengo acá Las cinco chicas espontáneas Andrea Débora Pri Mara Y Alison Para continuar Con lo que les gusta Para continuar Con lo que las ha tenido Muy contentas estos días Y normal Nosotros Ustedes Pueden quedar conmigo Claro Carlonchito Yo solamente te voy a pedir un favor Aparte que vengan las cinco espontáneas Quiero que por favor Acá hay que reforzar un equipo Porque falta un integrante varón Podría decirle al señor Que está atrás tuyo El de Pablo Blanco Mario y Ribarren ¿No? Que venga Mario y Ribarren Por favor Que venga Ahí está Bueno sí Acá también tenemos Ahí está Mario y Ribarren ¿Tú también quieres ser Mola espontáneo? Claro Muy bien Para el próximo verano Estás seleccionado Y que se mete un poquito de papel Y a la próxima Todo quiere ser espontáneo Pero bueno Chicos Si públicamente les digo Si sienten que me he excedido Si de repente Si de repente En alguna red social Piensan que me excedo Mil disculpas Pero ustedes saben Cómo me conduzco Y cómo me dirijo Siempre Entonces Bacán ¿Tú qué decides ser? ¿Qué quieres ser? Eso es ¿Qué quieres ser? ¿Qué decides ser? Yo hasta ahorita no sé Bueno Bueno Yo también Ricardo Por eso que está Yendo al psicólogo Mi psicólogo Ella murió Tu psicólogo Por mí me lo ha renunciado Bueno Dice que si Te logra Va a sacar su maestría Dice que mi psicólogo Está como loco Está como loco Pero bueno Fuera de bromas De repente Si han notado algún exceso Mil disculpas Pero así es Adelante chicos Regresamos ya Adelante chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video